Intermede a un paso de tu casa. Bueno, mi trabajo es coordinar y supervisar a las muchachas que trabajan en la dependencia de aseo y cafetería, en diferentes administrativos, como en el colegio, en el coliseo o en diferentes partes de la isla. Anteriormente yo tenía que pasar a Cárdenas todas sus cuentas, sus informes, todo a mano, y después nos tocaba pasar tres y cuatro días antes que nos pagaran la cuenta a las muchachas. Pero ahora me di cuenta que hay un punto video digital y kiosco, yo vine y a mí me dijeron que acá se podía manejar Excel, Word y todo, y yo comencé a manejar las partes de Excel y cuentas y ahí me faltó más el trabajo. Ya estoy más digitalmente, o sea, yo paso las cuentas y se lo mando al supervisor y él lo ve y él pone sus firmas digitalizadas y se lo manda al señor de Hacienda y ya se lo paga automáticamente. Ahora se demoran un día y medio consiguiendo su pago, anteriormente, antes de la línea o antes del punto video digital o antes que yo aprendiera todo esto, antes de una semana, cuatro a cinco días. Desde que Shirley está trabajando en el kiosco video digital, ella se dedica más a su trabajo y a su familia. Pues mis aseadoras opinan muy bien de ese trabajo porque ellos dicen que por fin ellos pueden conseguir su pago puntual, no tienen que estar haciendo fila, no tienen que estar diciendo que necesitan su plata. ¿Con vida digital es más cerca de tu casa? Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.